Música Ay, ahora si me pude escapar de este castillo de la muerte, caray Esto que le dicen, que según la plaza de toros de la fiesta brava De cual brava, pura sangre que sacan aquí, caray Por eso es que nosotros debemos de estar huyendo, mis queridos amigos toros Mis amigos, vengo aquí, porque me llamó mi querido amigo Chuchillo Lo estoy esperando, ¿lo han visto? ¿Lo has visto tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú lo has visto? ¿No? Ah, bueno Ay, aquí estoy, mi querido turulato, ¿qué haces? Pues aquí saliendo, porque vamos a hacer una acción Sí, 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 mi querido amigo Ey, ustedes que están ahí, también, únanse a esta causa, caray Vamos a hacer una clausura simbólica, ¿me quieres acompañar? Sí, sí, yo te acompaño, vamos todos, ¿no? ¿Sí? ¿Me acompañamos? Vamos A ver cámara, síguenos, síguenos A partir de este momento, hacemos un acto simbólico para llevar a cabo esta clausura Lógicamente a este recinto de la muerte No queremos más muerte de toros ¡Basta! Hay que dar un alto a esto Porque es el momento de que este país respete la Declaración Universal de los Derechos del Animal Por tal motivo exhortamos a las autoridades mexicanas a respetar y dar cumplimiento a la misma Muchas gracias Qué bueno, qué bueno que ya hiciste esta clausura, mi querido Turulato Claro, así que amigos, ya saben, clausura simbólica por violencia a la Declaración Universal de los Derechos del Animal Porque si no lo saben en Europa, también nos están respetando Por eso exigimos que nos quieran aquí con vida ¡Eso es! ¡Choca mi hermano! ¡Chócalo! ¡Choca el cuerno! ¡Eh, eh, eh!